En estos momentos estoy realizando un sorteo de 3 pases estelares dentro de mi Instagram y para participar te estaré dejando el link en la descripción. Recordemos que estoy haciendo estos sorteos gracias a que llegamos a los 100.000 suscriptores y una vez finalice ese sorteo en Instagram, nos vamos ahora a Twitter a sortear otros 3 pases estelares. Así que te invito a participar y mucha suerte. Ahora sí, pasemos con el video. Para el día de hoy te traigo la tier list de los nuevos jugadores que llegaron al evento del Mundial Qatar 2022. Literalmente todas las cartas incluyendo a los iconos. Así que si este tipo de contenido es de tu agrado o este video es de tu ayuda, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal ya que de verdad sería de muchísimo apoyo. Como siempre vamos a estar ubicando las 5 categorías que normalmente utilizamos en estas tier list. Ya que en lo que a mi respecta vendrían a ser los nombres de las categorías que mejor representan a cada uno de estos jugadores. Y con lo que mejor los podemos identificar. Que vendría a ser nivel bajo, regular, buenos, alguna carta teniendo uno que otro defecto, chetados. Y por último el apartado de los más top que básicamente serían las cartas meta de este evento. Sin más preámbulos vamonos rápidamente a lo que vendría a ser la categoría de nivel bajo. En donde vamos a ubicar solamente 4 cartas. Cabe aclarar de que son de media bastante baja. Así que es muy común que las veamos acá. Primero vemos a lo que vendría a ser Rodon, jugador de Gales. Que más que todo no es que tenga malos números pero sinceramente tiene mala salida con el balón. Y es un poco lento. Seguido de eso vemos a lo que vendría a ser el primer jugador qatarí de GRL 93. Vamos a ver a Boumalen Kouki. Esta carta también es un poco lenta. En lo que a mi respecta aún así hay que atribuir de que tiene un buen refuerzo de habilidad. Y ya por último vemos a dos jugadores de nacionalidad de Irán. Más que todo te digo estarán en este apartado porque vendrían a ser básicamente cartas que son de GRL bajo. Y vemos aquí a un lateral derecho como lo es Moharami. Que realmente es bastante rápido y que llega a tener un buen regate. Pero en cuestión de pasar el balón y físico se va quedando muy atrás. Y aparte no me gusta su refuerzo de habilidad. Ya por último vemos a un mediocampista central que vendría a ser Zayed de GRL 91. Y pues este está acá más que todo porque los números y la media pues ya no dan para más. Para el apartado de regular vamos a ver a Aaron Ramsey de GRL 98. El refuerzo de habilidad realmente me gusta. Pero siento yo que para la posición como lo es de MCO ocupas si o si tener como mínimo 4 de skills. Y una buena pierna mala. Y a este Ramsey realmente la pierna mala no es lo que le afecta sino las skills. Y de que es un poco difícil de utilizar. Aparte siento de que le falta un poco de ritmo. Vemos ahora a Ferreira de GRL 97. Una carta que es muy rápida. Hay que aclarar eso y que también llega a tener buenos números. Pero siento de que en el físico y el tener 3 de skills puede afectar algo. Aparte te voy a decir algo. El body type que llega a tener este Ferreira es muy delgado. Y teniendo una altura de 1.73. Pues es muy fácil que no llegue a hacerse un espacio contra murallas defensivas. Entonces por eso lo coloco en regular. Aunque si bien pudo estar también en el apartado de bueno. Teniendo como ese su único defecto. Vemos ahora a Couillate. Un MCD que más que todo es puramente defensivo. Ya que realmente lo vemos con buenas stats en cuestiones defensivas. Y más que todo algo que me gusta de esta carta es que es box to box. ¿Qué es lo que pasa? Que en cuestiones de pasar el balón y de tener agilidad no es muy destacada del todo. Sin mencionar de que también le falta bastante ritmo. Ahora vamos a ir con otro jugador, Katari, de GRL 97. 3 de skills, 3 de pierna mala. Y llega a tener números muy pero que muy equilibrados. Y pues realmente al tener una media muy equilibrada. Está bastante bien que lo pongamos en este apartado de regular. Ahora nos vamos con Zafi. Un carrilero. Ojo, lo escucharon bien. Un carrilero. Es muy raro ver esta posición dentro de FIFA Mobile. Pero al parecer con este nuevo evento sí surgieron muchísimos carrileros. Tanto izquierdos como derechos. Y no quiero decir que sean malas cartas. Pero sinceramente son posiciones que realmente no usa casi nadie. Por ende yo lo coloco en este apartado de regular. Y ahora nos vamos a ir con lo que vendría a ser Atem de GRL 94. Que llega a tener 5 de pierna mala. Siendo literalmente su único punto fuerte. Porque en cuestión de estadísticas está quedando atrás. Y eso que apenas llegó a salir. Vemos a otro MC. Que este básicamente es casi lo mismo que el propio Atem. Solamente que este no tiene 5 de pierna mala. Y solo tiene 4. Ahora nos vamos con Zabali de GRL 93. Un lateral derecho. Cabe aclarar otra vez. Que llega a ser más que todo un carrilero. Y que a final de cuentas llega a tener un ritmo bastante bien. Y también un refuerzo de habilidad. Pero en cuestión de números pues no impresiona a nadie. Y siento que le falta físico. Ahora vamos a estar ubicando. Ahora sí a un carrilero. Los anteriores eran laterales izquierdos. Una disculpa. Y este Azan llega a tener buen refuerzo de habilidad. Pero en cuestiones defensivas no es muy destacado del todo. Y ya por último vamos a estar ubicando a lo que vendría a ser Ibarra. Nacionalizado de Ecuador. Y básicamente me gusta mucho el ritmo. Y también el regate que puede tener esta carta. Pero al jugar en la banda y tener 3 de skills. Pues la verdad es de que es un poco difícil. Así que por eso lo coloco en este apartado de regular. Recuerden. Atem. Perdón. Zabali. Y también el propio Zafi. Si son cartas lateral izquierdo y lateral derecho. Los que el único que si es carrilero. Vendría a ser Azan. Para el apartado de buenos. Alguna que otra carta. Teniendo uno que otro defecto. Vamos a tener cartazas. Déjame decirte. Cartazas. Primero que todo. Vemos a lo que vendría a ser la mayor estrella de Irán. Que vendría a ser este. De Jahan Bakash. No sé si lo dije bien. Tampoco me voy a poner ahí a corregir. Pero al final de cuentas. Es una muy buena carta. Con muy buenos números. 5 de pierna mala. Y buen refuerzo de habilidad. Lo único malo. Es que tiene 3 de skills. Y para la posición. Que juega en la banda. Es muy importante. Tener como mínimo. El 4 de skills. Vemos a Pickford. GRL 102. Un portero. Que tiene buen refuerzo de habilidad. Y muy buenos números. Pero lastimosamente. La altura puede llegar a ser un defecto. Teniendo en cuenta. Que este arquero. Mide 1.85 metros de altura. Zimmerman. GRL 101. Tiene también números muy bestiales. Pero siento que es un poco lento. Y ahora nos vamos. Con Al Aydos. El mejor jugador. De nacionalidad. Qatari. Que sin lugar a dudas. Es una carta. Muy pero que muy rápida. Teniendo en cuenta. De que tiene 119 en ritmo. Y que inclusivamente. Llega a tener. El refuerzo de habilidad. De velocidad. Lo único malo. Su red flag. Es el tema. De sus skills. Que tiene 3. Y su pierna mala. Que se nota bastante. Teniendo en cuenta. De que su pierna buena. Es la diestra. Y para la posición que tiene. Pues a final de cuentas. Los tiros de calidad. Los va a efectuar con su pierna mala. Es decir la izquierda. Vemos ahora. A Davis. GRL 99. Estadísticas. Defensivas. Muy bestiales. Y un refuerzo de habilidad. Que a mi me encanta. Pero a final de cuentas. Creo de que en cuestión. De altura. Y juego aéreo. Va a ser un problemón. Es decir. De que no creo que sirva del todo. Así que por ello. Lo coloco en bueno. Teniendo como defecto. Su altura. Vemos ahora. Al arquero. Pazver. De nacionalidad holandesa. Muy buenos números. Pero la altura. No me convence del todo. Torres. De GRL 97. Cartaza. De ecuador. Realmente me ha llamado la atención. Vemos. Una carta. Con un buen refuerzo de habilidad. Buenas barras de resistencia. Un buen ritmo. Buenas estatus defensivas. Y el físico está bastante bien. Realmente siento de que si hubiera tenido. Un poquito más de ritmo. Un poquito más de físico. Hubiera entrado en la siguiente categoría. Vemos ahora. A un carrilero. Que vendría a ser Williams. Refuerzo de habilidad equilibrado. Esta carta. Que es muy buena. En cuestión de números. Y hablando de carrileros. Que por cierto. Nadie utiliza. Lo único que no me gusta. Es el físico. Con eso digo todo. Ahora vemos a Long. De GRL 96. Una tremenda cartaza. En cuestiones. De estadísticas defensivas. Siento que pudo aumentar un poco más. Pero en cuestión de ritmo y físico. Está muy pero que muy top. Teniendo en cuenta. El buen refuerzo de habilidad. Que se carga. Llega a tener alto en ataque. Y alto en defensa. No sé cómo eso funciona. En un defensa central. Pero de momento no veo ninguna red flag. Aparte de que tiene cabeceador con potencia. Y eso es un atributo muy pero que muy bestial. Para un defensa central. Ahora otro carrilero. Como lo vendría a ser el propio Robert. Que tiene el mismo refuerzo de habilidad que Williams. Por si es que a ustedes. Les guste la formación. De cinco defensas. Pues ahí ya tienes un carrilero izquierdo. Y otro carrilero derecho. Y de la misma nacionalidad. Este no llega a tener el mismo problema que Williams. En cuestión de que le falte físico. Pero si le falta uno que otro número. Aún así está bastante bien. Y siento yo de que pocos carrileros derechos. A día de hoy valen la pena. Este es uno. Vemos a Ampadu. De GRL 95. Otro de nacionalidad galesa. Buen ritmo. Buenas estadísticas defensivas. Y un buen físico. Y buena salida de balón. Para la media que tiene. Sin embargo. Una red flag. Que yo le veo. A esta carta. Es el tema de su altura. Y su body type. Que no es muy agresivo. Como para ser un defensa central. Vemos ahora. A este guardameta. Alireza. De nacionalidad. Irán. Que llega a tener un refuerzo de habilidad. Que sinceramente. A mí no me gusta del todo. Y que las estadísticas. Aún así. Por sí solas. Son muy. Pero que muy bestiales. Destacando más que todo. El tema. Este de su altura. Pero lo pongo en bueno. Porque realmente. No sé si este llega a tener. El efecto handicap. Que tanto me gusta a mí. En un guardameta. Así que dejémoslo en bueno. Y ya después. Si al parecer. Alguien descubre. Que es un portero. Muy pero que muy top. Pues lo vamos cambiando. Vemos. A mena. GRL 95. 4 de skills. 4 de pierna mala. Números. No muy sorprendentes. Pero tampoco malos. Y más que todo. Teniendo como defecto. Su físico. Que es bastante malo. Es de 70. A estas alturas. Ya por último. Vamos a estar ubicando. A Salman. Y apreciado. Estas dos cartas. De GRL 91. Que realmente. Vale la pena. Echarle un vistazo. Para el GRL. Que tienen. Las estadísticas. Que estos van a tener. Son muy pero que muy tochas. En el apartado. De chetados. Puede que vaya a haber. Una que otra controversia. Pero bueno. Recordemos. Que esto es solamente. Mi opinión personal. Y que básicamente. La tier list. Está basada. En estadísticas. Y en una que otra carta. Que sea por rendimiento. O que yo sepa. Que rinde como tal. Vemos. A Eric Dyer. Esta carta. Que yo tengo. En mi equipo. Y que cabe aclarar. De que estadísticamente. Es muy bestial. Me encanta. El refuerzo de habilidad. Pero hay que aclarar. De que esta carta. No es del meta. Porque la verdad. Le llega a faltar. Un poco de ritmo. Vemos ahora. A Mason Mount. GRL 102. Que este. Llega a tener. Muy buenas stats. Aproximándose. Como para ser. El mejor MSO. De todo el juego. Pero siento. Que le falta físico. Ojo. Solamente eso. Físico. Y nada más. Por ello. Creo que no puede estar. En los más top. Aparte. El body type. Que tiene Mount. No es muy ágil. Que digamos. Fuera de eso. Es una completa bestia. Vemos ahora. A Berwin. GRL 102. Otro. Que también puede estar. En los más top. Pero que no me voy a dar. Ese gusto. De colocarlo. En ese apartado. Porque tiene. La pierna mala. Cambiada. Simplemente por ello. Y porque creo. Que el refuerzo de habilidad. De agilidad. O velocidad. Le hubiera caído. Muchísimo mejor. Vemos ahora. A Idrisa Gueye. GRL 101. Un MSD. Convertido. Básicamente. En un MC. Una carta. Que es puramente. Defensiva. Y que te va a colocar. Muy buen ritmo. Buena agilidad. Buen pase. Y defensivamente hablando. Pues es de lo más top. Luxiao. GRL 101. A simple vista. No parece una carta. Muy pero que muy top. Pero tener el refuerzo. De habilidad de ritmo. Y esa media. Y también buenas barras. De resistencia. Lo coloca como un lateral izquierdo. Que mejorándolo. Y aplicándole. El refuerzo de habilidad. Es de lo más top. Literalmente. Esta carta también pudo estar. En el meta actual. Vemos ahora. A Phil Foden. 4 skills. 4 de pierna mala. Exceso de regate. Exceso de tiro. Buen refuerzo de habilidad. Barras de resistencia. El físico. Siento que pudo mejorar un poco. Y más que todo. Todo por ello. Es porque en sus total stats. No es el más roto que digamos. También pudo estar en los más top. Pero vamos a mantener. La raya baja. Y vamos a colocarlo en chetados. Vemos. A lo que vendría a ser. Bidich. GRL 101. Estadísticamente hablando. Es de lo más top. Pero le falta ritmo. Ahora vamos a estar ubicando. A DIA. GRL 100. Una carta muy bestial. Para las personas. Que vayan empezando en el juego. Porque actualmente está en un precio de 4 millones de monedas. Buen ritmo. Buen tiro. Lo tiene básicamente todo. Es tu piñan de GRL 100. Refuerzo de habilidad. De reacciones. Perdón. De equilibrado. El refuerzo. Que a mí no me gusta del todo. Pero aún así. En el ritmo. En el regate. Y en su manera de defender. Es bastante goz. Dialog. De GRL 99. Quiero que presten muchísima atención. En lo que te puedo ofrecer esta carta. Porque para la media que tiene. Es muy pero que muy top. Hablando. Defensivamente. Es de lo más completo. Tiene un buen físico. Y corre bastante. El refuerzo de habilidad. A mí. Tampoco me gusta. Pero hay que aclarar. De que es una cartaza. Otra red flag. Pues que las work rates. Son de medio y medio. Y sinceramente. No me convence del todo. Adams. De GRL 99. 3 de skills. 3 de pierna mala. No hay que concentrarnos mucho. En esta carta. Sabemos que es puramente defensiva. Pero que está chetada. Dumfries. El mejor carrilero del juego. Actualmente. Sin miedo a equivocarme. Buen refuerzo de habilidad. Buen ritmo. Regate. Defensa. Y físico. Sinceramente. Ya hacía falta una buena carta. De este hombre. Valencia. De GRL 99. Es una carta. Que se destaca. Más que todo. Por el exceso de su velocidad. Y realmente. Se nota. Vemos a Robinson. De GRL 98. Un lateral izquierdo. Que sinceramente. Creo yo. Que te va a sorprender. Ya que llega a tener. Muy buenos números. Y si a esta carta. Le hubieran puesto. El refuerzo de habilidad. De ritmo. Hubiera sido de otro nivel. Atentos con el siguiente. El mejor Katari del juego. Sin miedo a equivocarme. GRL 97. 1.9 millones de monedas. Y llega a tener. Un ritmo bestial. Un regate. De locos. Y un excelente. Refuerzo de habilidad. Sin mencionar. Que tiene 5 de pierna mala. Y que las skills. Es una completa locura. Génesis. GRL 96. Portero. Con muy buenos números. Buen refuerzo de habilidad. Y que mide casi 2 metros de altura. Este sí que estoy seguro. Que tiene efecto handicap. Así que es un peligro total. Ya por último. En esta categoría. Vamos a ver a plata. Un correlón. Literalmente. Una carta. Que llega a tener 119 en ritmo. Y que esta se potencia. Conforme vayas aumentando. El rendimiento. Del refuerzo de habilidad. Y también los rangos. El ritmo y el regate. Es de locos. Tiene 4 de skills. 4 de pierna mala. Y lo único que no me gusta. Es el físico. En la última categoría. De los más top. Para sorpresa de nadie. Era lógico. Que íbamos a tener. Muchísimas cartas. De este evento. Y como no. Si literalmente. Cada jugador. Que va. Traspasando. La media. De 100. Básicamente. Está como para competir. Entre los mejores jugadores. De todo el juego. Y vamos a hablar. Respecto. A dos iconos. Específicamente. Iconos prime. Dennis Bergkamp. Y Cole. No voy a decir nada. Actualmente. Son los mejores. Iconos prime. Del juego. Por asquerosa diferencia. Tanto en GRL. Como rendimiento. Me atrevo a decirlo. Los números. Hablan por sí solos. Así que no creo. Que tenga que dar explicaciones. Vemos a Van Persie. GRL 107. Esta carta. Que me hace recordar. Muchísimo. A Robert Lewandowski. De GRL 104. Del evento. Kickoff rivalries. Ya que inclusive. Llegan a tener. Características. Muy parecidas. Como lo es el tema. De su refuerzo de habilidad. Un poquito. El body type. Y específicamente. También la pierna mala. Y estilo de juego. Pero este Van Persie. Le da mil vueltas. A ese Robert Lewandowski. Y te voy a decir el por qué. Este debe tener números. Más bestiales. Es más ágil. Y es más rápido. A final de cuentas. También llega a tener. En total stats. Una gran superación. Ferdinand. De GRL 107. Básicamente. Va a ser una carta. Muy barata. A finales del juego. Y que me atrevo a decir. Que a día de hoy. Es. Top 3. Mejores centrales. De todo el juego. Ahora vámonos. Con un mediocampista central. De mucha categoría. Refuerzo de habilidad. De visión. Frenkie. De John. GRL 106. 4 de skills. 4 de pierna mala. Buen ritmo. Pasa el balón. Tiene regate. Y defensivamente hablando. Es bastante completo. Sin mencionar. De que esta carta. Estuvo a nada. De ser un box to box. Es más que todo. Una carta ofensiva. Que defensiva. Pero igualmente. Sirve bastante. Vemos a Caliduco. Uli Bali. Otra carta. Que también. Le da mil vueltas. A su respectiva versión. Del evento. Kick off. Rivalris. Lo pueden comprobar. En FIFA Renders. Y las total stats. Hablan por sí solas. Este. Tiene un mejor refuerzo de habilidad. Llega a tener. Un ritmo. Defensa. Físico. Y juego aéreo. Sumamente bestial. Y ni se hable. Del tema. De su estilo de cuerpo. Y ni del cabeceador. Con potencia. Porque literalmente. Rompe el juego. Harry Kane. GRL 106. 5. De pierna mala. Es un huracán. Es bastante rápido. Para lo que es. El estilo de cuerpo. De Kane. Tiene un tiro. Que te revienta el arco. Y algo. Que más destaca. De esta carta. Es un muy buen pase. Déjame decirte. Que es el mejor. Pasando el balón. Fuera del medio campo. Mané. De GRL 105. Un extremo izquierdo. Con muchísima velocidad. Literalmente. Tiene 127 en ritmo. Y cabe aclarar. Que si le agregas. Ya los rangos. Y se aplica. El refuerzo. Esta carta. Es un cohete humano. Van Dijk. De GRL 105. Junto con Rio Ferdinand. Prácticamente. Top 3 mejores defensas centrales. De todo el juego. Realmente. Ya hacía falta. Una carta de Van Dijk. Lo único que no me gusta. Es el refuerzo de habilidad. Pero lo podemos ignorar. Porque sus estadísticas. Son de otro mundo. Sterling. De GRL 105. También mejor. Que su versión. De el evento. Kick off rivalries. Este llega a tener. Un refuerzo de habilidad. Que a mí no me gusta del todo. Pero estadísticamente. Está muy top. Aunque siento que el físico. Pudo mejorar. Vemos ahora. A McKinney. GRL 105. 3 de skills. Que eso. Mucho ojo. No le tiene que afectar. Es un MC. Con números. Muy pero que muy equilibrados. Y lo mejor de todo. Es que. Viene a ser. Box to box. Alto en ataque. Alto en defensa. Ataca. Defiende. Está en todos lados. Matix de Light. GRL 105. Tremenda cartaza. Mismo refuerzo de habilidad. Que el propio. Virgil van Dijk. Así que ahí tienes tu dupla de centrales. Tiene ritmo. Y estadísticas defensivas. De locura. No creo que haya ningún tipo de duda. Del por qué está acá. Memphis Depay. De GRL 105. Otra carta. De Holanda. Que llega a tener refuerzo de habilidad de media punta. Que esto le cae como anillo al dedo. Ya que aumenta más. El regate. Y la agilidad de este jugador. Un buen pase. Un buen tiro. Un buen ritmo. 5 de skills. Que cabe aclarar. Se notan muchísimo. Y pues. Es que es un león. Vemos a Gareth Bale. Actualmente. Sin miedo a equivocarme. El mejor mediocampista derecho de todo el juego. Por una absurda diferencia. Como no. Si va a tener un refuerzo de habilidad. Que le aumenta literalmente lo que carece. Llega a tener un buen pase. Un buen tiro. Un buen ritmo. Buen regate. Y las skills son de locura. Dest. GRL 104. Prácticamente para mí. Junto con Hakimi. Y Kloss. De los mejores laterales derechos de todo el juego. El refuerzo de habilidad. De reacciones. Le aumenta muchísimo. En cuestiones. De sus carencias físicas. Recordemos de Cadez. Normalmente. Se le aplica el refuerzo de velocidad. Perdón. De ritmo. Para un lateral derecho. Y esto sí. Aumenta muchísimo su ritmo. Pero. ¿Qué pasa con lo defensivo? Pues esta carta lo tiene ya. Literalmente todo. Pulisic. De GRL 103. Muy parecido a Carrasco. Si a mí me lo preguntan. Pero está siendo una mejor alternativa. Y creo que más barata. Vemos ahora a Stones. De GRL 103. Una cartaza. Tremendo infravalorado. No se le toma en cuenta. Por el refuerzo de habilidad de fuerza. Que no aumenta su ritmo. Pero aún así. Es una completa bestia. Teniendo en cuenta. De que llega a tener. Un excelente juego aéreo. Y estadísticas defensivas. Muy pero que muy tochas. También es una carta. Muy pero que muy fuerte. El refuerzo de habilidad. Te lo dice. Taremi. De 103 de GRL. Delantero centro. En lo que a mí respecta. Infravalorado. Teniendo en cuenta. De que tiene. El refuerzo de habilidad de media punta. Que es compatible. Con Memphis Depay. Y que al final de cuentas. El 5 de pierna mala. Es. Su punto más fuerte. Y también el tiro. Te revienta el arco. Vemos a Mendy. GRL 102. Estadísticas. De un portero. Icono Prime. Buen refuerzo de habilidad. Y una altura de locos. De 1.97. Este Mendy. Es de los mejores porteros del juego. Lo digo sin miedo. Vemos ahora. A Bergeus. GRL 101. El MC más ofensivo. Que tenemos actualmente. Como no. Si tiene 102 en ritmo. 114 de tiro. Un buen pase. Y excelente regate. 4 de skills. 4 de pierna mala. Actualmente en el mercado. Está súper barato. Y pues. Está brutal. En cuestiones de juego ofensivo. Ya por último. Vamos a ver a Owen. De GRL 101. Una carta. Que nos ha demostrado. Temporada tras temporada. Que el ser bajito. No es un impedimento. Para ser una carta. Muy buena. En cuestión de delantero. Ojo. El físico. Y el body type. Junto con su estilo de cuerpo. Y su altura. Pueden llegar a ser un problema. Pero que esto no te permita decir. Que Owen es malo. Porque el 5 de pierna mala. El exceso de ritmo. Tiro. Y un excelente. Control de balón. Más regate. Y agilidad. Hacen que sea un peligro total. Así que bueno chicos. Hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirte. Dejar tu me gusta. Y adiós. ¡Suscríbete al canal!